...y el Piojo, el Piojo ya metiéndose inclusive ahí con la tribuna, ya desesperado... Solos de Tijuana estuvo cerca de lograr su primera victoria en el torneo clausura 2024, pero la igualdad alcanzada por Santos dejó un sabor amargo tanto en los seguidores de Tijuana como en el entrenador Miguel Herrera. Durante el tiempo añadido al minuto 97, Unichi expresó su descontento hacia el Piojo Herrera por el rendimiento del equipo, lo que llevó a un intercambio de palabras entre ambos, incluyendo una respuesta inapropiada por parte del técnico. Actualmente Cholos se encuentra en el decimosexto lugar después de ocho empates y cuatro derrotas en el clausura 2024. No son el único equipo que aún no ha ganado en el campeonato, Braus de Juárez también han fallado en obtener la victoria. El equipo de Tijuana no ha saboreado el triunfo desde la jornada 15 de la apertura 2023, cuando vencieron en casa Tigres con un resultado de 2-0. Para la próxima fecha, la escuadra dirigida por Herrera intentará volver al camino del éxito visitando a Mazatlán, otro equipo que lucha en los puestos bajos de la clasificación. Después del partido contra Santos, el Piojo mostró su desilusión por no conseguir la victoria, señalando que aunque se esfuerzan por ganar, hay factores que escapan de su control. En otra información, Harold Preciado, el destacado goleador de Santos en la Liga MX, se encuentra suspendido temporalmente debido a un resultado positivo en una prueba de dopaje. Aunque inicialmente hubo rumores sobre el consumo de drogas ilícitas, informes recientes sugieren que el positivo podría deberse a un medicamento utilizado para tratar un dolor. Este tipo de medicamentos puede contener sustancias que resultan en positivos en las pruebas antidopaje por potencialmente mejorar el rendimiento físico. Desde que se anunció su suspensión, ha habido mucha especulación sobre la sustancia exacta y las circunstancias del caso. El entorno de Preciado está considerando sus opciones, que incluyen apelar la decisión para reducir o evitar una sanción. Mientras tanto, su club Santos está volando la situación y podría tomar medidas como rescindir o renovar su contrato, posiblemente con un salario reducido, dependiendo el resultado final del caso. La situación sigue siendo incierta y todos los ojos están puestos en la resolución oficial que aclarará el futuro de Preciado en su club. Síguenos en las Exports para tener lo último en información deportiva. Nos encontramos en el próximo video.